...que entre espinas no se abren a la aurora, guardan los tesoros que custodia su sonrisa. Decidme, rosa preciosa, amorosa, porque cuando estoy atrapada por puros caminada, se pierde de repente esa bella sonrisa. Si una suave brisa mueve un riachuelo mientras murmura a través de la hierba, si mete un prado con sus flores, decimos que la tierra se está riendo. Cuando la brisa suave mueve las ondas de las olas y las aguas juegan en la arena, decimos que el mar se está riendo. Si entre flores, escarlata y lirios viste el alba un aureo velo, decimos también que los cielos se están riendo. Es verdad que el mundo se ríe cuando es feliz y el cielo cuando es gozoso. Es cierto, es cierto, pero no conocen bien cómo la hacís vos, con vuestra sonrisa plena de oración. Qué bonito es que nos dijeran esto. Nos te recibimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!